hoy presentamos O.T.T. soy félix arroba locutorco y cuando digo que hoy presentamos O.T.T. es que vamos a hablar al ascensor uy, espero que no se corte la señal en el ascensor vamos a continuar una conversación que empezó unos episodios atrás hablando de Netflix y los browsers o navegadores que servían para ver mejor calidad de Netflix, teniendo en cuenta que si pagues el plan de Netflix que te ofrece mejor calidad y que tengas una buena conexión a internet y que elijas el navegador para ver, por ejemplo, en una computadora en un ordenador porque también podrías ver los contenidos de Netflix en aparatos como el Apple TV o el Chromecast o el Fire TV o la Playstation o la Xbox, ¿verdad? bueno, pues recibí un mensaje de voz un mensaje de voz de Gustavo Andrés Guevara muchas gracias Gustavo por escribirme y por enviar el mensaje de voz le propuse cuando él me escribió y me dijo ah, tengo cosas por añadir y por explicar le propuse ¿por qué no me mandas un mensaje de voz? y aquí está el mensaje de Gustavo él es él es caleño vas a notar que habla como en la ciudad de Cali en Colombia y sin embargo está viviendo en Argentina así que es posible que con doble razón se le hola, buenos días ¿qué tal? con doble razón le oigamos hablarnos de voz hola, ¿cómo están todos los seguidores del podcast de Félix el siglo XXI es hoy? este es un podcast que les recomiendo a todo el mundo porque nos mantiene actualizados de lo que actualmente nadie es ajeno que es la tecnología y en este podcast vamos a encontrar todos estos temas muy bien tratados por Félix ayer escuchamos con Félix nosotros somos amigos desde hace ya varios años trabajamos en una empresa juntos y ahora bueno seguimos siendo amigos y ayer estábamos hablando acerca del podcast sobre la nota de los mejores navegadores para ver Netflix y la verdad es que en medio de tantos acrósticos y siglas para denominar tanto dispositivo electrónico y tanta tecnología a veces confunden se parecen incluso los acrósticos se parecen y Félix me invitó para que hiciéramos unas observaciones en la nota cuando cuando Félix se refiere a los dispositivos que se conectan a a los televisores dijo los OTT y esto no está mal del todo puesto que varia gente se puede referir al servicio OTT en general incluyendo los dispositivos y el servicio en sí pero bueno lo que queríamos aclarar es que lo que se pone al lado de la caja a veces se denominan set-top boxes STB set-top boxes pero puede ser un pendrive un Chromecast un Roku un Apple TV yo los llamaría set-top boxes o bueno dispositivos que se conectan a la tele más que OTT OTT es el servicio de hecho queríamos aclarar esto también un poco OTT quiere decir over the top y esto es por la siguiente razón el modelo OSI de comunicaciones es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura de capas de la ISO la ISO es la organización internacional de estándares es una recomendación más que una una cosa estricta es una recomendación de para estandarizar los sistemas de comunicaciones de red las distintas capas en las que se organizan las siete capas son la capa física la de enlace la de red de transporte de sesión de presentación y por último en la capa de arriba están las aplicaciones por eso se llama over the top porque esa es la que usa la gente la gente la que usamos nosotros los comunes cuando compramos un teléfono y instalamos nuestras aplicaciones pero detrás de eso hay un montón de trabajo entonces bueno los OTT son las aplicaciones un OTT es Facebook es Whatsapp es un HBO Go Netflix Instagram todo eso se llaman OTT pero para el caso que nosotros estamos hablando hoy estamos hablando de los servicios de contenido audiovisual entonces quisimos hacer esa aclaración explicar que era un OTT y era uno de los puntos está muy bien esa aclaración gracias gracias a Gustavo Andrés nunca ha sabido si decirle Gustavo o Andrés así que termino diciéndole Gustavo o Andrés lo cual creo que parece como que lo quisiera regañar cuando a uno le dicen por sus dos nombres es como si le fueran a regañar pero no 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 y bueno me ayuda mucho eso para entender la sigla del STB el set top box porque en uno de mis televisores al menos cuando vas a elegir las entradas algunas se pueden marcar como STB y yo la verdad es que pensaba pero por qué STB por qué STB bueno pues ya sé porque es el aparato que se conecta en ese caso el 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 que va al otro extremo del cable HDMI que tiene el televisor pero sigue la nota de de Gustavo o Andrés el otro punto es que al final cuando él hace referencia a las apps cuando Félix habla de las apps para ver cuáles apps son compatibles con el contenido 4K en los distintos dispositivos en algún momento dijo APIs y las APIs no son las apps sino que las APIs queríamos también contar un poco qué es una Apple porque seguramente por ahí uno en medio de mucha cosa que lee encuentra esto las APIs es por su sigla en inglés Application Program Interface y esto más bien es un conjunto de reglas subrutinas funciones y procedimientos para los que practican y conocen la programación orientada a objetos es lo que se llaman métodos en general las APIs ofrecen una biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción esto en pocas palabras lo que hace es que permite que se desarrollen nuevas apps basadas en esas APIs uno cuando quiere desarrollar una aplicación para por ejemplo los Smart TV entonces Netflix o HBO Go o Fox Play y el que sea le entrega a uno las APIs para que uno basado en eso desarrolle las apps por eso les decía se parecen tienen la misma raíz se parecen uno las nombra a veces iguales a veces se le cruzan estos son las APIs las entregan las empresas que desarrollan los OTT que entregan un servicio OTT para que nuevos desarrolladores trabajen sobre ellas y sean por decir así compatibles por eso es la explosión de los desarrollos de aplicaciones por todo lado porque existen esas APIs y son compatibles con todas las marcas entonces ese era el otro punto que también queríamos explicar un poco perdón mientras terminaba la nota yo estaba pidiendo mi café hombre para invitar a un café a Gus y aclarar que si la verdad yo dije APIs pero no estaba pensando que reemplazaban a las apps sino que a través de las APIs llega la información hasta las apps de manera que siento que no estamos tan distantes pero me encanta que Gustavo Andrés pueda explicarnos con tal detalle con tanta precisión esto porque ojo lo que viene lo que nos va a explicar a continuación me parece que que me aclara las dudas sobre por ejemplo aquellos momentos en los que estoy viendo un programa una película a través de cualquiera de estos servicios de internet y se congela la imagen o se baja la calidad de la imagen después a lo último también cuando se menciona para qué calidades de video son compatibles los browsers los distintos browsers de hecho es la captura de pantalla que tienen en el artículo que compartió Félix por Facebook ahí están explicados los distintos navegadores en el podcast se dijo que Chrome o sea el navegador Chrome podía reproducir en 1080p si estaba en un dispositivo Apple y no es así de hecho solo permite reproducir contenido en 1080p si está en un sistema operativo Chrome si bien Chrome es un browser Chrome también desarrolla un sistema operativo para computadoras con sistema operativo Chrome Chrome como un sistema operativo como un sistema operativo alterno para las computadoras incluso se puede instalar en un pendrive es portátil cositas que es bueno cacharrearle como decimos nosotros entonces esa era la otra aclaración para que Chrome Chrome browser pueda reproducir video a 1080 tiene que estar en un sistema operativo Chrome esto si está en Apple o si está en otros dispositivos es 720 simplemente gracias muchas gracias si es verdad yo creo que me equivoqué por el OS era el sistema operativo pero claro el sistema operativo de Chrome pero sigamos oyendo porque tengo mucho interés en la parte en la que hablamos de la imagen borrosa dentro del streaming bueno y al final Félix hace una reflexión que si efectivamente en la página de ayuda de Netflix no dice cómo se comporta en los TV para entregar contenido 4K en el televisor y aquí yo quería hacer una es como una opinión realmente es una opinión mía esto no lo dice la página de Netflix así es que voy a contarles un poco cómo funciona una OTT una OTT de entrega de contenido audiovisual que es el tema que nos están aquí de videos tiene varios componentes que le afectan uno la CDN CDN quiere decir Content Delivery Network la CDN son una serie de servidores dispersos en todo el planeta partiendo de un servidor de origen que está donde se genere el contenido California o donde sea que se genere el contenido San Francisco y después están los otros servidores que se llaman de borde que acercan ese contenido a los suscriptores lo que hace es que el servidor de origen genere el contenido y después envía unas copias a los otros servidores de bordes pero no lo copia indiscriminadamente utilizando los recursos utilizando los mal sino que los copia dependiendo de donde estén pidiendo más ese contenido es una distribución bastante inteligente porque no se gana nada con que el servidor de borde de un gría copie haga una copia de la serie de no sé vamos a decir cumbia ninja o stranger things si allá nadie la está pidiendo entonces no vale la pena que la copie allá porque se desperdicia ese tráfico allá entonces si él ve que hay contenido que se está pidiendo en latinoamérica ok lo deja copiado acá y el otro contenido que seguramente si pedirán en otras latitudes va y lo copia allá es una distribución muy inteligente los servidores de borde lo que hacen es acercar cada vez más el contenido a los suscriptores todo esto sin que el suscriptor se entere eso está bien así tiene que ser la idea es que un que un que el suscriptor no se no se entere de todo lo que está pasando detrás sino que simplemente vea su contenido tranquilamente si me cogió con el con el tinto en la boca perdón con el café perdón me llama la atención eso de kumbia ninja claro en Hungría nadie le va a interesar ver kumbia ninja me imagino yo a no ser que haya alguna persona que esté por ahí interesada en bueno en ese tipo de cosas pero además supongo que en los servidores de borde también se van a alojar los idiomas porque yo podría estar hola que tal ah no creo que no me estaba mirando a mí una señora en el café perdón pero pensé que se había quedado mirándome fijamente por aquello de que yo con el micrófono y hablando con Gustavo Andrés que está en otro país bueno ah iba a decir de que los idiomas que que no están disponibles para todos es posible que en los servidores de borde también se almacenen cosas como como las versiones de de audio de segundo audio para las series y para las películas o los subtítulos en idiomas diferentes entonces les decía el otro punto que afecta la distribución y que y que no explicaba ahí como puede haber contenido en 4K es la velocidad de conexión del del suscriptor y entonces resulta que les decía las copias que genera el contenido del servidor origen genera varias copias en los servidores de borde pero no genera una sola copia se generan varias copias eso lo define quien desarrolla el contenido dice vamos a hacer 6 copias en 6 calidades distintas 5 o 4 o 3 o 30 dependiendo de cada título hasta que punto yo quiero que mi televidente digámoslo así siga viendo mi contenido entonces los servidores de red OTT entregan el contenido bajo un modelo que se conoce como best effort como mejor esfuerzo y ese modelo no garantiza la mejor calidad todo el tiempo y aquí es donde viene el punto no garantiza la mejor calidad todo el tiempo pero garantiza que la entrega del servicio es continua como en un sistema tradicional de cable estos contenidos las OTT intentan simular intentan hacerle creer al suscriptor que está viendo televisión de la manera tradicional por un cable o por un fibralogar entonces por eso hacen eso dicen yo prefiero entregarle continuamente el contenido y no un contenido ultra 4K pero cada rato la ruedita cargue y cargue comparadas sería más desagradable para nosotros ver justo cuando cuando saltó el protagonista de la película rescatar a la muchacha pero que se nos quede congelada la imagen y comience la ruedita en el centro hasta que por fin ya la rescate yo sé que todos lo hemos experimentado muchas veces cuando estamos viendo algún contenido las paradas la ruedita o Fox Play estamos viendo una buena calidad y de repente se nos baja terriblemente la calidad eso eso muy pixelado se pone borroso en sus inicios así se ve pero todo el tiempo vemos el contenido así se pensaron las OTT se pensó en eso como decíamos ahora prefiero garantizar continuidad y no calidad ese es el motivo que él va y carga un perfil de menor calidad pero me entrega el servicio continuamente y a veces no alcanza a ver incluso el salto de calidad como que se estaba viendo bien y de repente se puso todo borroso y pixelado y una cosa que me llama la atención es que cuando ves películas que están dobladas y la calidad de video baja la calidad de los subtítulos perdón cuando ves películas que no estén dobladas sino que estén subtituladas corrijo la calidad de los subtítulos de los textos no 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 se no se hace menor empiezas a ver la película borrosa pero los subtítulos salen súper nítidos y entonces es cuando notas que que son archivos diferentes eso era todo lo que lo que queríamos hablar un rato compartir con todos quiero agradecerle nuevamente a Félix por haberme permitido esta experiencia nunca lo había hecho antes yo a mí me gusta mucho compartir por mis redes sociales contenido de tecnología comparto los podcast de Félix porque me gusta que me relaciono conozcan conozcan todo este contenido no escribo comparto cosas de otros lados de otras fuentes yo no soy escritor no soy periodista por eso si Félix me permite yo los invito a que me sigan en mis redes sociales yo comparto cosas de tecnología pero también comparto memes y chistes y cosas que me parecen graciosas generalmente comparto más tecnología y consejos hombre acepto entonces mira mi twitter mi twitter es arroba y un bajo andres guevara y mi facebook es facebook.com barra gusgue gusgue la empresa donde estábamos antes en el mail muchas gracias a todos a Félix que esté muy bien chao si yo también tenía mi correo así era felria después dejé de consultarlo y ya me quedé con mi con mi correo personal y no el corporativo pero si le daban a uno las tres primeras letras del nombre y las tres primeras letras del apellido si no es que alguien los había pedido ya y entonces había que en fin hombre pues a gustavo andrés muchas gracias y yo veré hay que compartir también consejos porque voy a explicar que él está trabajando en una de las compañías no me autorizó a contarlo pero está trabajando en una de las compañías más importantes transmitiendo contenidos de video por aplicaciones y por servicios de televisión o de diríamos sucedáneos reemplazos de la televisión porque creo que ya no es la tecnología normal y tradicional de la televisión de antaño así que pues bueno él sí que sabe de eso y por eso está en condiciones de decirme no mira no es OTT OTT son y explicarnos lo que nos acaba de explicar e introducir el término STB que yo lo había olvidado bueno y todos esos otros debo decir que hubo una parte en la que no alcancé a entender voy a devolver voy a regresar el podcast hasta ese momento para estudiar y a tomar notas porque es que como decimos en Colombia este man sabe mucho pues muchas gracias por oír este episodio podcast soy félix arroba locutor co ya sabes puedes escribirle también por twitter a arroba guión bajo andrés llevara pidiéndole explicaciones pidiéndole consejos haciéndole preguntas o que cumpla lo de los memes ¿no? que prometió gracias chao cuelgo el café